hola pecosos bienvenidos a un nuevo capítulo de ring wall comenzamos un nuevo capítulo vamos a ver dónde hemos dejado la partida veamos estábamos construyendo los suelos mejorando nuestras defensas cerrando los muros por esta zona de aquí vale que más que más me habían machacado la fauna y flora de mis animalitos de granja las vaquitas que las tengo al mínimo una vaca y un toro aquí los tengo vaca y toro que más que más vale lo siguiente que vamos a hacer vamos a primero necesitamos algo que me construya armas de vamos a ver en investigación que yo creo que no lo tenemos tengo ni elaborado espadas largas que estamos haciendo cañón de uranio vamos a investigar las espadas largas porque me gustaría darle una espada a daniel es un consejo de uno de vosotros así que le voy a hacer caso para que no se enfadéis conmigo era nadie daniel verdad si luchas de arma con arma a distancia muy bien vale pues este le vamos a poner un arma un poquito más decente que lo que tiene hasta ahora vale para ello teníamos que ir a producción y creo que era la forja forja eléctrica vamos a construirla aquí mismo con una sillita para que esté cómodo esas y vamos a ver de momentos que no tengo ningún arma estás por aquí vale y vamos a cambiar las armas porque si las de a distancia mola mucho como es el de francotirador pero cuando nos han atacado de cerca la verdad que tenía muchas carencias ahora hay que investigar también la multibarril que me gusta mucho también cuando sean más de distancia mandamos estos dos y arreglado eso es así que frank te vamos a poner otra de éstas vale venga vamos a ver con éstas que tan nos apañamos hace mucho que no tengo prisioneros y eso no me gusta vamos a construir esta celda también a ver si alguna vez viene alguien se realizamos las paredes analizamos las paredes por aquí y por aquí bueno esto es más bien estético no me va a hacer mucha falta en este momento pero bueno vamos a dejarlo así perfecto y que más que más que más veamos por aquí tenemos que ampliar este muro todos los demás currando por ahí va perfecto por aquí abajo estábamos recogiendo todo esto que me era muy útil para perfecto bueno seguimos adelante quién es el trabajo se aceleró un poco el ritmo quién era el que se encarga de construir junquil junquil vente conmigo tengo que piense costirme esto ya y el investigador que se encarga de investigar el frame el frame donde estás bueno está divirtiéndose un poco que está un poco estresado el hombre vale hasta aquí todo correcto otra cosa este de aquí de la medalla no me hace falta porque hemos quitado todo el agua así que lo vamos a desmontar materiales que tienen nos pueden venir bien para mil cosas se me ha muerto un caballo que ha pasado unos la madre que trajo a por él trazamos el oso venga 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 hay que eliminar ese oso vale sólo éste le están construyendo y aquí habría que hacer algo porque no me gusta cómo está ahora mismo vamos a ver cómo lo hago para que tengan aquí habría que hacer un murete que vengan directamente hacia aquí ya que habría que hacer otro estoy pensando que a lo mejor había que coger este pago como está no se pudieron para adentro oso par de hembra vengativo vamos a ver me cago en la mano a ver si ahora me vale que a tiempo macho donde ya que sabemos venga ya que sale del todo y arregla te vienes aquí te curas ya de paso darío tienen que curarte correcto vale vamos a vamos a ver esto ya lo han construido vamos a ver qué armas tienen aquí ahora es que no me gusta ninguna de estas armaduras de placas liebres locas sólo una ahí viene más vale vale bueno por lo menos es carne bueno ahora más y alguna más y por aquí vale correcto fenomenal más carne más piel nos va a ir todo bien arreglado vale ahora que arreglar esto es que no me gusta nada como está y quizás hasta salir un poco más afuera de aquí y que entren por otro lado a ver por donde había que hacer una calle más estrecha desde aquí hasta acá por aquí igualmente yo creo en vamos a ver vamos a planificar un poco es que no me gusta nada como está además me parece que hay pocas torretas habrá que colocar muchas más las libres lo que ya se me acaban fuera quien esté infectado que tienen inspección darío aunque el futuro crece mejor ahí está vale en medicinas como andamos por ciento 58 qué es lo que me falta para hacerlas tengo neutra mina no tengo neutra mina y tela tela así a ver si puedo comerciar con alguien si bien alguna nave o algo y podemos comprar algo de eso que no va a ser muy útil antes de espadas largas fenomenal que más había por aquí está tratada dentro nos de humo de aquí detrás yo creo que nada me interesa aunque es esto de aquí no veo en mi cana eso no me interesa las drogas tampoco me interesan nada que no se termine yo de curar aquí llevo cuatro meses con esta tos para ver materiales podría valerme vamos a terminar el cañón de uranio y luego vamos a pasar a la construcción básica de naves venga vamos a por ello este que construirlo todavía que no lo han terminado quizá le estoy mandando mucho trabajo 15 habitaciones para tan pocos no consigo prisioneros vale vamos vamos a ver esto que estamos planificando por aquí vale quizás esto lo tenga que sacar un poco más adelante y que me vengan por otro lado podríamos cerrar un murete por aquí y aquí algo parecido podría hacerlo salir hasta allí y luego venir aquí adentro no sé no sé no sé no sé esto lo he puesto para ralentizar a los enemigos pero no sé yo si va a funcionar o no lo que está claro es que aquí se me esconden para atacarme así que no es típico de aquí primero no me gusta bueno Manuel libre el día de cocina muy bien Manuel y por aquí es que no me gusta que esté tan abierto pero bueno a lo mejor podían atacar solo por ese lado pero no van a tener otro acceso así que me picarían por aquí así que no me gusta más la idea de hacer así yo hasta aquí vamos a construir eso muro de granito desde aquí hasta aquí de momento de momento eso así me gusta aquí ya les ves venir y es un paso y aquí vamos a hacer otro murete algo pasa que no me deja construirle doble ah bueno claro que te es construir uno y luego el otro por supuesto pues mira este muy cerca le he puesto a ver es que no me gusta como está planteado no me gusta nada vamos a verlo digamos que le hacemos algo así que vengan desde ese lado digamos que hacemos una recta por aquí y ahí ya no se pueden esconder o si me gusta vamos a poder vamos a ver a comenzar el planteamiento algo así es la idea vamos a ver de momento lo que me interesa es que se les va a venir y no se pueden ocultar en ningún lado así que a lo mejor hay que cortar los arbolitos y así tengo ya más madera aunque tengo 2700 pero bueno y había que pensar en producir bioconductible también van mayorista vale una nave comercial vamos a por ella a ver que nos venden que nos hace falta de todo de todo veamos quién era el mejor comunicador tratatata tratatata mitsumi mitsumi de para mí al mayorista vamos a ver ahora mismo tengo muchos animales mira el acero me interesa todo el acero plástico acero me interesa todo el plástico acero de manera me da un poco igual vamos a ver componentes puesto todo lo que sean componentes que no tenga construido y la neutra mina toda la que tengas 7000 muy bien muy bien los animales puedo vender alguno tiene cabra pero tengo las vacas la verdad que tarda mucho en gestar las vacas en tener crías vamos a ver lo que le puedo vender vengamos a por mira la urna está fuera oro ni de con el oro también me vendría bien porque para construir ciertas cosas no sé es muy interesante a lo mejor tenía que producir chaqueta antibalas mejor que chaleco fíjate estoy viendo la hora vamos a venderle toda la ropa que tenga que más tarde o más temprano la podemos producir ropita por aquí este como este ahora mismo me hace falta todo lo que he puesto ahí para comprar es que no consigue nada con lo que estoy vendiendo es una pena pero es que es así no me prestes ya tengo 700 lo mejor lo quito de momento sí de otra mina me hace falta me hace falta la neutra mina los componentes algo como te han dado esta imagen falta bueno eso los puedo hacer con el acero al fin y al cabo vamos a quitarlos así 2500 no me llega qué más tengo yo por aquí a mis animalicos tengo un montón de caballos a lo mejor puedo deshacer de alguno o mira machos de 418 años de este fuera esta no 2 fuera las alpacas no las quiero quedar aunque esta tampoco me sirve de mucho fuera he puesto a vender dos caballos a ver alguno más que no me interese ahora mismo hembra de 5 años voy a quitar algún macho las hembras tienen crías vengamos no están vinculados a nadie los caros son estos que son los buenos estos están creciendo todavía hay una embarazada y también 29 años tiene este que bueno más que me la quitaba en el medio 0, 0, 0, 0 un husky tengo 3 no os voy a dejar que esos crían rápido y también los puedo vender bien me hace falta vender uno más pues vamos a ver una hembra venga este macho venga 526 por lo menos comen menos tengo que construir más cosas para vender por qué no me salían estas que no las he visto voy a darle otra vez es verdad no me salían los chalicos vamos a dar mayorista este otra vez nitsumi ven aquí momentos aquí no lo veo aquí están que no lo compra no desea comerciar con este objeto espera hombre vale 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 ya podríamos hacer la espada así que vamos a ver el gabinete tenemos ahí perfecto proyecto por qué no me dejas de la espada aquí espada larga a ver cantidad de trabajo 300 inflamilidad 8,60 en daño cuerpo a cuerpo a ver qué más hay por aquí la lanza 7 nada me gusta más la espada y alguna cosa más hay por aquí la lanza 7,02 nada lo mejor es la espada larga detalles quiero hacer una hasta tener una que sea vamos a poner excelente y con 90 puntos cuando tenga esa te borro ya que le vamos a dar un arma cuerpo a cuerpo vamos a darle lo mejor que sea si se os ocurre algún arma mejor que esta de cuerpo a cuerpo comentadme lo que vamos a por ella muy bien daniel al tajo ahí va a ser para ti además así que curra tela viene vale vamos a hacer que más hay por aquí temperatura interior estamos en correcto vale en el exterior hace mucho frío pero bueno los cultivos la mayoría me resisten vale esto no lo empezamos a hacer todavía pero vamos esto si me gusta la idea de tenerlo así por lo menos que los vean voy a poner más torretas porque me parecen poquitas y de estas otras también hay que poner alguna voy a poner otra aquí y otra aquí hasta ahí lo veo correcto vale ahora solo tienen que tardar un poquito en construirlo que es el medio del problema porque solo tengo un trabajador en construcción si un que el que estás haciendo fenómeno que también es el médico es que es el todo y las armas multibarril se me había olvidado vale vamos a ver aquí ya he hecho la espada todavía no todavía no vale proyecto pantalón activa la tarata los rifles ahora mismo esos me dan un poquito igual una minigun vamos a hacer una minigun o dos vamos a subirla por arriba cuando están atacando cerca son una pasada supongo que ya las he visto en el juego pero estas me gustan mucho disparan a lo loco otra para machacar a todo lo que hay alrededor pero no se resiste ninguno vale hasta aquí bien después cuando ya tengamos esta defensa mejor colocada la llama hecho una torreta que trabamos energía nada bien producimos más de lo que gastamos eso es buena señal vale fenomenal el suelo este a medias vale más o menos todo lo planeado ahora mismo no están pasando muchas cosas algo que nos ha atacado los conejos mufalo macho ha sido autodomesticado bueno pues mufalo macho va a salir al correo ahí metido me queda un poquito escaso de bichines vale una macho y una hembra de alpacas genial 4 huskies y el resto caballines 7 8 9 caballos vale y todos van a tener crías 6 caballines que bien las vacas la vaca y el no tiene ni una cría todavía me hacen falta y ahí es que vamos me han fusilado las vacas me interesan por la leche la leche me da bastante comida y es bastante más interesante tener esas por aquí pululando que cualquier otra cosa la leche mejora la comida la alimentación y todo por cierto hay bastante 21 tengo 90 de albalesa también si no nos dedicamos a cazar algo por aquí afuera que hay un montón de estos los daría entrenando muy bien darío pero quiero daniel está todo el rato enfadado porque todavía no tiene su espada aquí tienes una daniel pena por ella chico ahora no puedes saber qué tal es esta excelente ya tengo que hacer más a ver fuera se ha acabado el proyecto la primera que hace si te sale excelente eres un fenómeno daniel muy bien muy bien daniel a ver en necesidades pues con la distancia cuando le pongamos esta subirá muchísimo el humor murió mi mascota eso no puede hacer nada macho insultado cansado ambiente desagradable mapache hembra loco a ver dónde está el mapache pues ya está tieso muy bien las torretas una máquina de estas torretas a ver si luego puedo ampliarlo en recto poner más torretas por aquí y alguna más de francotirador bueno algún cañón más de estos perdón que más nos falta por aquí bueno para las defensas más o menos si se ponen a construir esto que sería muy importante que me hiciesen es que no tengo bloques de granito bueno quién se dedica a construir aparte de estos colores me ha caído tanta gente que es que no doy abasto vamos al trabajo solo se dedica a raldi este está cocinando este también y después se pondría a daniel también está entre que se echó la espada la nieve en la puerta espalita hombre vamos a ver el humor de daniel mejorado mucho hombre mira 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 qué contento está el mapache ya murió esto se puede apagar porque ahora mismo aquí no estamos consumiendo nada vamos utilizando nada de energía vale hasta lo de todo correcto esto no nos han incinerado todavía misiones tengo unas cuantas pero con tan poca gente no me atrevo no me atrevo a dejar esto como nos ha pasado antes que te quedas sin gente y la lía espalda toda la piedra que tengo aquí es pizarra no tengo granito mal asunto porque todo me gusta hacerlo con granito a ver qué rocas hay por aquí esto es pizarra todo es cuestión de minar un poco más pizarra pizarra todo pizarra por aquí a ver dónde hay granito por aquí cerca pizarra por todos los lados macho pizarra pizarra cañón de uranio investigado bueno vamos a ir preparando todo lo de la nave poco a poco mejor es un poco pronto vamos a seguir preparando las defensas que tengo poca gente y luego hacemos el sarcófago de cripto sueño hidrofonía no he hecho ninguna hidrofonía y minas que vaya por lo que está y ya está venga vamos a seguir buscando por aquí esto que era mármol bueno quizás era cuestión de hacerlo de mármol el granito está acá tomar por saco que ya cero nos puede venir bien esto que es mármol todo pues a lo mejor el muerete mármol no tengo 201 se me murió en las plantas esto que era granito pizarra pizarra tengo de sobra pues quizás el mármol esto es mármol también y esto de aquí voy a quitar todo esto para empezar este ya no tiene sentido y lo demás lo vamos a ir picando eso es nos hace falta el mármol señores no puedo quitarlo todo porque luego empezarán a caer trozos al suelo y le pueden matar a alguno que pille debajo así que de momento vamos a eliminar este de aquí y este otro venga y con todo el mármol vamos a cambiar esto de aquí arquitectura cancelamos este y lo hacemos de mármol construcción muro de mármol vamos a ver dónde está el mármol aquí siempre he pensado que era vamos a ver el muro de mármol vamos a ver el granito más duro que el mármol pero salud máxima 360 vamos a mirarlo curiosidad ya 510 está claro no granito es más duro más que más si les apetece minarlo brote de ambrosía afuera veamos a ver cómo va esto muy bien fíjate que rápido no hemos puesto el muro de mármol y enseguida se han puesto a construirle y aquí vamos a hacer lo mismo orden cancelar y vamos a construcción muro de mármol a eso es i a i y llamar a la sola se acabó la electricidad un ataque con una llamada sola tiene que ser devastador gastador entonces tienen 15 aquí atacarte te tienen que quedar vamos componente 6 no les falta el componente para este acero tenemos no me estáis haciendo componentes en lo primero que tienen han hecho esas armaduras que ya no se las he visto puestas a nadie uno a ver todavía no eres tampoco tal y tampoco y es que ya no me acuerdo si les he mandado a hacer las o no lo he puesto a cero cápsula de carga vamos a ver se me han unido en el jersey pero qué es eso vamos a coger aunque sean para venderlo después los 26 lo siento mucho pero camino me gustan aunque no sea más que para carne vamos a cogerlos pero para nada más porque no me interesan aunque tengan dos en su casa enhorabuena pero para tenerle aquí que se te diga y si vienes alguien para tal vaya pero bueno por el momento que me den carne va a ser lo único que van a aceptar me carne luego les coge en cariño y pasa cualquier cosa y adiós y ya está aquí preparadito vale vale al país está embrazada la vaca no joder porque me interesa a mí las vacas los baques muy bien camino de pizarra ya casi está hecho hasta ahí el marmo como no lo están mirando me llamen a algo así que narices vale vamos a hacer aquí vamos a cambiar proyecto todos de piedra bloques de granito hasta tener que haya mil de granito eso es y vamos a hacer otro que haya de mar por lo menos hasta tener otro perfecto y este le pagamos al fondo en el del mar por primero que granito no vemos por ningún lado venga adelante para que éste está construyendo aquí en componentes bien ya tenemos la torreta genial todo cañón perdón nos falta sólo éste y han empezado a hacer este cacho de aquí de muriente para el genial las defensas se están mejorando mucho es que el mapa este ha sido un poco complejo desde el principio sinceramente tienes huecos para que nos tienes que defenderte en varias zonas que eso es bastante complicado tienes todas estas entradas en las que traen por abajo te entran por aquí por arriba por aquí incluso te pueden colar por aquí abajo es de los mapas más difíciles que me han tocado cuando he jugado este juego es sinceramente y eso que te vienes a la zona montañosa que haces tus cuevas te defiendes aquí veo este mapa eso era bastante complejo primero sigue pareciendo y mal río que te cruza parece que estamos viviendo y ya se me está quedando un capítulo un poquito largo vale con este murete creo que me voy a ir mira este sigue mirando y un que el que si es que te dedicas a todo y un que el tío construye es minas haces todo tío y también fabrica cuando se aburre madre de dios y eso que no es buena idea atenderle aquí con nuestro ojo no es lo mejor que puede hacer en algún momento la prenderá prefiero ponerle tres agitar estos vamos a quitar esto y casi que limpia mientras nace esto ya tenemos uno dos tres que cuando termine en raldi de de ser carcelero a currar mitsumi cuando termine de cocinar a currar artista darío darío que hace esto aquí nada pues mira agricultor tala y que se dedica a hacer esculturas para poderla vender por dinero y co efráin efráin es carcelero a diestra escudo personal vale vamos a ponerle a hacer lo que había dicho era los sarcófagos vale de todas formas le voy a quitar prioridad aquí porque no nos interesa por otro lado que bueno es que él tiene todo puesto entre limpiar y todo esto que lo tienes ocupado que está la base de chanas con bueno reguleras esta regulera no está sucia del todo ya tengo una minigun a ver a quien se le doy y otra de estas a ver un que él andrés raldi mitzumi no tenía armas de la espada te voy a dar la minigun a ti efráin 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 venga fray te voy a dar a ti está el rifle de cargas fenomenal ahora sólo necesito más reclutas que no está difícil ni nada mira andrés es el que se está dedicando a limpiar porque andrés te dedicaste a limpiar porque no estás claro ahora mismo no está siendo agrícola pues nada que limpie mientras no pueda cultivar que limpie se dedica a diestrar igual que efráin tengo puestas estatuas para hacer a ver si venga si podemos vender alguna y si las colocó en algún lado se pondrá más contento supongo porque le invito a todo por dios vale estoy ya está haciendo de estas que proyectos que no tengo casco simple armadura de placas bueno estos son las armaduras de medievales supongo y aquí están el cañón de riel rifle de cargas el casco y la armadura no sé todavía no me había convencido de hacer de esas mientras lo más es una que había alguna cosa más servo armadura eso es servo armadura y casco de servo armadura voy a quitar porque quiero saber qué materiales necesitamos plástico acero y un componente avanzado pues a lo mejor voy a ir haciendo una para probarlas venga vamos a poner una armadura y un casco de servo armadura no me parece mal idea vale y vamos a dejar el capítulo porque me parece que me está quedando un poquito largo llevamos 40 minutos más o menos no ha pasado mucho pero hemos cambiado fíjate esto ya me lo han hecho hoy vamos a hacer ampliar antes de dejar el capítulo vamos a hacer un pelín más grueso así eso es así me siento más seguro vale y con esa mini construcción planteamiento nuevo que hemos hecho por aquí yo creo que vamos a dejar el capítulo la defensa la defensa se ha mejorado mucho no se ha atacado nadie así que no lo hemos podido probar pero lo haremos más tarde o más temprano habría que poner más cañones porque estos me parecen escasos para una buena oleada de ataque pero bueno para eso están ellos también claro y dar y daniel que ahora tiene su espada así que nada sin comentar mucho más pues vamos a dejar el capítulo muchas gracias por verme si os ha gustado darle a like suscribiros hasta el próximo capítulo y